Hola chicos, vamos a descubrir qué son los puntos suspensivos, ¿de acuerdo? En primer lugar, recordamos, un punto es lo que ponemos al final de las oraciones. Hay varios tipos de punto. Punto y seguido, si las oraciones están seguidas en el mismo párrafo. Punto y aparte, si separamos párrafos. O punto final, al final del texto escribimos punto y final. Pues bien, los puntos suspensivos son tres puntos que van seguidos, uno detrás del otro, un, dos y tres puntos, que indican que una lista está incompleta. Por ejemplo, al príncipe le gustaba organizar torneos, juegos, bailes y más cosas. Puntos suspensivos para dejar una lista incompleta. También se utilizan los puntos suspensivos para dejar la oración sin acabar, para que la otra persona se imagine cómo acaba. Entonces, entraron en el castillo y... puntos suspensivos. Y también ponemos, utilizar los puntos suspensivos para darle emoción. El ejemplo que te he puesto antes se acercaría bastante a eso, ¿verdad? ¿Quieres que practiquemos un poco? Venga, vamos a practicar con los puntos suspensivos. Vamos a completar estas oraciones. Este verano será estupendo. Nadaremos, iremos a la montaña, iremos de excursión... ¿Para qué hemos utilizado los puntos suspensivos? Para añadir emoción, para dejar una lista, una enumeración sin acabar, o para indicar que dejamos la oración sin acabar entera. Una lista, ¿verdad? Nadar, ir a la montaña, ir de excursión... En este caso, puntos suspensivos, para dejar una enumeración sin acabar. Por fin llegó tu cumpleaños y mi regalo es... ¿Qué hace? Añade emoción, es una lista sin acabar, o la oración simplemente no la hemos acabado. Le damos emoción, ¿verdad? Porque no sabemos qué regalo será. Habla, por favor. ¿Quieres decir que...? ¿Esto qué será? ¿Añadir emoción, dejar una lista sin acabar, o dejar la oración directamente sin acabar? Pues, emoción, oración sin acabar. ¿Probamos suerte? Pues sí. Y así podríamos estar todo el día. Venga, repasamos. Utilizamos puntos suspensivos al final de una oración no terminada, al final de una enumeración de una lista incompleta, o para indicar la omisión de un párrafo o del final de la oración. Claro, ¿verdad? Pues usa los puntos suspensivos con ojo. ¡Hasta pronto!